... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Avila en este miércoles 11 de mayo. Estamos aquí en directo con todos ustedes hasta las 6, les vamos a acompañar como siempre, martes y miércoles. Y tenemos una serie de contenidos que hemos preparado con mucha ilusión, esperamos que les entretengan por lo menos y que les interesen, si es posible. Hablaremos de psicología con Chelo Díaz, trataremos temas de ilusión, temas de expectativas, bueno, eso será después, pero antes hay más asuntos. Además, hablaremos de educación con la UCAP. María Nieto, profesora especialista en integración, nos hablará precisamente de eso, de integración en las aulas. Tendremos como es habitual todos los miércoles a Elena Rodríguez Cornejo para hablar de sus directos, los directos de Elena. Nos contará sus andanzas durante esta semana. Tendremos una entrevista con Juan Carlos Delgado y Miguel Jiménez, miembros del grupo Overcraft. Y terminaremos con un vídeo de su música, en este caso de una canción de los secretos, Volver a ser un niño. Y como siempre les decimos, vamos a empezar por el principio, y el principio es hablar de educación. En este caso, con una profesora de la Universidad Católica de Ávila, se llama María Nieto, es profesora especialista en inclusión. Y viene aquí para hablarnos precisamente de eso, de inclusión, María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar aquí en directo. Es una hora un poco temprana, después de comer, ¿no? No, no hay ningún problema. Y oye, pues todo sea por hablar de educación y, bueno, pues por acercar a la sociedad qué es eso de la inclusión. Claro, habría que empezar definiendo qué es eso de la inclusión. Exactamente. ¿Te parece? Te parece estupendo. Bueno, pues la inclusión es un paso más allá de la integración. La integración, si nos centramos en el aula, es, bueno, pues si nos centramos sobre todo en las personas con discapacidad, es, bueno, pues ese pequeño esfuerzo o ese pequeño interés por el resto de personas, por hacer más accesible a las personas con discapacidad, pues una educación de calidad. Una educación, pues que sea igual para todos y que se rija bajo este principio y también bajo los principios de, bueno, pues de equidad, que yo creo que es un principio que incluso es hasta más importante que la igualdad, esa equidad, es algo que, bueno, pues que debería de... Contempla más, ¿verdad? Sí, es algo que, bueno, pues es como si ahora mismo a ti y a mí nos dicen, tenéis que hacer un retrato, pues, por ejemplo, el compañero que está ahí con una cámara y nos dan los materiales, nos dan, pues a las dos los folios, nos dan pinturas y nos dicen, pues os vamos a dar unas gafas con una graduación de uno y medio de dioptrías para cada una. Claro, yo no sé, tú creo que no eres usuaria de gafas por lo que veo. Bueno, de estas de cerca sí, la presbicia ya sí que es. Bueno, de lejos no. Vale, pues nos están dando a las dos las mismas gafas con la misma graduación. Ahí estamos en igualdad, en igualdad de condiciones. Pero no en equidad. Exactamente, resulta que yo, bueno, pues tengo unas dioptrías de tres, no me valen esas gafas. Entonces eso es la equidad, el hecho de, bueno, pues conocer al alumnado, pues para lograr una correcta atención a la diversidad y, bueno, pues facilitarles las herramientas que necesitan para una educación de calidad. Muy interesante. Además hay una nueva normativa, no sé cómo se aplica o cómo se va a aplicar, de eso me gustaría que también habláramos, de esa nueva fórmula que además está basada en experiencia científica, imagino, en estudios de la normativa que nos va a ocupar a todos, claro. Exactamente, bueno, pues lo que contempla la UNLOE, que es la normativa, es, pues, hace hincapié en esa correcta atención a la diversidad, bueno, pues en el correcto uso y manejo de todas las herramientas que nosotros como docentes debemos saber y conocer, pues, bueno, para conectar con todos nuestros alumnos y también, pues, bueno, facilitarles ese aprendizaje. Nosotros somos los que más horas pasamos con ellos dentro del aula y, pues, es necesario que tantas horas se hagan también de algún modo, pues, que no sean un sufrimiento, sino que sea algo, pues, divertido, algo positivo y, bueno, pues que todos los niños vengan contentos a la escuela y que, bueno, pues, hagan de ella con un buen recuerdo, una buena experiencia, que es, a fin de cuentas, lo que buscamos todos y lo que todos queremos, pues, también, del día de mañana cuando somos padres, pues, también lo queremos para nuestros hijos. Bueno, una normativa que tenemos que cumplir, pero además hay que hacerlo con garantías. Tú eres profe de profes, ¿no? Sí, sí. Claro, eso lleva un añadido, ¿no? Sí. Porque tú estás formando a quienes van a formar. Exactamente, sí, 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 eso, pues, bueno, Bueno, un poco también por nuestra parte tenemos, pues, que estar continuamente actualizándonos, estar, pues, muy presentes en lo que se refiere a todos los avances científicos, en todo lo que se refiere, pues, a nuevas metodologías. Por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco, ya hace, pues, por el 2019, cuando todo el tema de la pandemia hubo mucho boom con una metodología, la metodología croqueta, que se basaba, pues, en los principios de neuroeducación, en los principios de la sorpresa, de aprender a través de, bueno, pues, de la diversión, y que iba un poquito más allá, incluso implicaba a la familia, que muchas veces, pues, si de algún modo es necesario que familia y escuela estén conectados, entonces, bueno, pues, ¿por qué no a través de una metodología que nos haga colaborar juntos? Claro, es imprescindible, no solo necesario, ¿no? Exactamente. Porque si no, cada uno va un poco ahí, pero si lo que se fragua en la escuela no se mantiene en casa, o viceversa, pues, no hacemos nada. ¿Qué es la atención a la diversidad? ¿Qué entendemos? Hablamos mucho de ello, pero muchas veces no sabemos de lo que hablamos. Bueno, pues, la atención a la diversidad, yo lo resumo en conocer al alumnado. Muchas veces, cuando pensamos o hablamos de atención a la diversidad, nos centramos solo en el alumnado, pues, con dificultades, el alumnado que presenta discapacidad, o, bueno, pues, en el alumnado que, bueno, pues, que a lo mejor presenta algún trastorno. Y no, la atención a la diversidad va más allá, va en conocer a todos y cada uno de nuestros alumnos, respetando su individualidad. Todos, bueno, pues, somos diferentes y, bueno, pues, el maestro tiene el deber de conocer a sus alumnos para saber, pues, cuáles son las herramientas que les puede facilitar. Pues, al hilo un poco de lo que hablábamos de la importancia de estar actualizados en las nuevas metodologías, pues, saber que si mis alumnos, digamos, aprenden mejor o se encuentran más a gusto aprendiendo a través de metodologías como, por ejemplo, la del visual thinking, que es aprendizaje a través del dibujo, de imágenes, o a través de la gamificación, pues, oye, si yo sé que mis alumnos están más a gusto en clase, conectan más conmigo y van más motivados a la escuela, ¿por qué no emplear estas metodologías? Pues, bueno, para facilitar esa inclusión, esa atención a la diversidad y, bueno, pues, que tengan un aprendizaje también mucho más cómodo. Me gusta eso que has dicho de que el maestro tiene el deber de conocer a sus alumnos. Exactamente. Es una frase que me gusta. Bueno, ¿cómo desde la Universidad Católica se prepara al profesorado para afrontar esto? Para conocer a los alumnos y para atender la diversidad, además. Bueno, pues, nosotros desde la Universidad Católica, lo cierto es que estamos muy concienciados con la inclusión y, digamos, que intentamos estar siempre renovándonos. De hecho, de cara al año que viene se ofertan nuevas menciones en educación. Una de ellas es la del correcto uso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que, por ejemplo, se va a formar a los futuros docentes en lengua de signos, en el uso de pictogramas, en el uso del sistema braille, pues, centrados un poco en la atención a nuestros alumnos con discapacidad. También, pues, realizamos actividades dentro del propio grado de las menciones y del grado de educación infantil y de educación primaria genérico, por decirlo de alguna manera, como, por ejemplo, los seminarios. En los seminarios, bueno, digamos que los docentes tenemos un poco más de libertad para enseñar a los futuros docentes nuevas metodologías, para acercarles un poco lo que es esa realidad en el aula. Les ponemos casos prácticos de, bueno, pues, para saber un poco cómo los resolverían ellos. También les, bueno, pues, hacemos actividades, por ejemplo, como crear cuentos en braille, crear cuentos con pictogramas, actividades, pues, relacionadas con la gamificación, pues, crear un juego para, bueno, pues, para poder enseñarles a ellos una unidad didáctica, ese tipo de, bueno, pues, de cosas que yo creo que son necesarias porque son las herramientas que ellos van a necesitar y van a utilizar cuando se enfrenten en la escuela, en la realidad de un aula. Claro, en un aula y posteriormente en la vida. Exactamente. Porque, claro, hay que preparar a esas personas para enfrentarse a una vida que es, bueno, con múltiples posibilidades y que ahí estamos todos juntos y revueltos. Exactamente, ¿no? Y la inclusión va más allá de lo que es el aula. La inclusión también se tiene que realizar a nivel social. Entonces, bueno, pues, tendremos que ir formando a los futuros docentes para que estos, a su vez, formen a los más pequeños y, bueno, vayamos creando una sociedad mucho más inclusiva. Y, oye, algún día diremos, pues, eso de la inclusión se queda un poco antiguo. Ahora ya estamos en convivencia y, bueno, pues, no notamos ningún tipo de diferencia. Esto, María, lo hacéis desde el Centro de Estudios de la Universidad Católica. Me has hablado de algunas actividades, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo tratáis este asunto de la inclusión, que es mucho más que la integración? Exactamente. Pero, bueno, ¿cómo abordáis este asunto? Bueno, pues, desde el Centro de Estudios se están organizando continuamente actividades. Pues, por ejemplo, se me ocurre, hace poco hubo actividades relacionadas con la discapacidad auditiva y lo bueno que tiene es que son de libre acceso a través de nuestra página web. Pues, quien esté interesado en esa ponencia se puede inscribir, puede asistir. Casi siempre suelen quedar grabadas en el canal de YouTube. Y, bueno, pues, consiste un poco en eso, en ir formando a la sociedad, ya más allá del ámbito universitario, en la inclusión, pues, a través de ponencias sobre discapacidad auditiva, inteligencia emocional, que también es muy importante la gestión emocional dentro del aula. Sobre, bueno, pues, también sobre la LOMLOE. Ahora, este año, que nuestros alumnos se enfrentan a esas temidas oposiciones, pues, seminarios como estos, la verdad es que les ayudan mucho, pues, bueno, para facilitarles el estudio y también para repasar lo que han ido aprendiendo, pues, de cara a esa preparación. Claro, bueno, una nueva norma que nos obliga a todos a estar al día, ¿verdad? Pero, bueno, este es un asunto que ha estado siempre. Sin embargo, ahora se está perfilando un poco más lo que es la inclusión, la integración, la inclusión, la diversidad. Y me parece muy interesante que lo trabajéis. Es María Nieto, es especialista, profesora especialista, precisamente en inclusión. Es profesora de la Universidad Católica de Ávila. Y a mí me gustaría que me resumieras un poco tu trabajo, María. Y también si estás, bueno, si te gratifica. O sea, supongo que sí, ¿no? Que ves ahí un feedback con los futuros profesores, ¿no? Por supuesto. A mí me encanta y, de hecho, bueno, yo soy profesora en las menciones de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. Y yo siempre les digo a mis alumnos que tienen la suerte de estar cursando la mejor carrera. Pero voy más allá y les digo, y encima es que tenéis más suerte, que estáis realizando las mejores menciones. Porque, bueno, pues la atención a la diversidad yo creo que es todavía más palpable dentro de un aula de especialidad, dentro de un aula de audición y lenguaje o de PT. Porque, bueno, pues es fabuloso ver cómo poco a poco los niños van evolucionando. Aunque da igual, tarden más, tarden menos, pero se ve esa evolución. Además, siempre ellos son muy agradecidos y yo creo que es donde mejor puede trabajar un docente. En un aula, pues donde verdaderamente se ve paso a paso todo ese avance y, bueno, pues también pueden tratar con las familias. Es algo muy positivo el hecho de esa educación un poco más individualizada que también te hace más cercano no solo a niños sino a las familias para de algún modo completar esa educación o esa calidad educativa. Yo creo que, bueno, pues que para mí es, bueno, es mi vida y es muy gratificante y sin duda alguna pues animo a todo el mundo a que lo estudien, por supuesto. Nos lo cuenta María Nieto que, entre otras cosas, nos ha hablado de la equidad. Me parece una palabra fundamental en la sociedad en la que nos movemos ahora mismo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí para contarnos lo que hacéis desde la Universidad Católica de Ávila. Muchísimas gracias. En este sentido, además. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera para la publicidad, pero volvemos enseguida para hablar de psicología. No se vayan. Ya estamos aquí con todos ustedes después de la publicidad. Les recuerdo, estos 8 Magazine Ávila estamos en directo, hoy es miércoles 11 de mayo para quien esté despistado. Si ahora no pueden vernos, pues a las 10 se lo vamos a repetir a partir de las 10, todo de forma íntegra. Es un programa que lo hacemos con mucho cariño y esperando que les entretenga fundamentalmente y que les interese también. Voy a empezar agradeciendo antes de hablar de psicología, porque de ser bien nacidos es... No, de ser... ¿Cómo es? De ser bien nacidos es ser agradecidos. Agradezco a Óscar García Pato y a Oliver Gallego que estén ahí abajo en realización, haciendo su trabajo. Y también a Rubén y a Jorge, que son dos compañeros que están haciendo sus prácticas y que están aquí arriba con las cámaras para que todo esto salga y lo puedan ver ustedes allá donde estén. Bueno, pues dicho lo cual, porque a mí me parece que hay que empezar agradeciendo todo el trabajo que hace aquí la gente. Vamos a presentar a nuestra querida amiga, compañera, yo que sé, ya es casi, bueno, pues de la plantilla, está con nosotros siempre más o menos cada 15 días. Y ya saben ustedes que se llama Chelo Díaz, ella es psicóloga, nos acompaña. Ah, bueno, que ahí están, ¿ves? Jorge y Rubén, que habrá salido ahora. Ahí está Rubén, gracias compañeros, porque llevan aquí, Chelo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Llevan aquí toda buena parte de la temporada haciendo que esto sea posible y yo creo que hay que agradecérselo. Y nos lo ponen muy fácil a los colaboradores que venimos con el micrófono, nos lo ponen súper fácil. Están siempre atentos a las luces, a tal, a que todo funcione. Oscar y Oliver ahora están abajo y les indican lo que tienen que hacer, pero son unos tíos estupendos. Son geniales. Todos, todos son estupendos. Bueno, Chelo, hoy vamos a hablar de cosas buenas. Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, siempre son cosas buenas, lo que pasa que a veces... Bueno. No, pero hoy es más bonito, es muy fresco. Siempre son cosas buenas, algunas son dolorosas, pero también hay que tenerlas en cuenta. Hay que hablarlas. Hay que hablar de ellas y hay que ver cómo se transitan, que es una palabra que tú... Es muy mía, ¿no? Esa palabra. Usas mucho, pero es que es muy buena. Es verdad, es que hay que transitar, hay que transitar las cosas que nos pasan y... Pero hoy, fíjate, hoy venimos con algo muy bonito, muy fresco, ¿no? Bueno, sí, 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 yo creo que sí, porque vamos a hablar de ilusiones y de expectativas. Pero bueno, lo dividimos en dos, porque no es lo mismo, ¿no? No, 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 no es lo mismo, aunque se tocan, se rozan, se dan la manita a veces, pero son cosas diferentes. Bueno, pues fíjate, yo creo que se va a entender, ¿no? Mira, yo hoy tenía mucha ilusión de venir aquí. Bien. ¿Qué son las ilusiones? Son sentimientos, es un sentimiento. La ilusión es un sentimiento, es un sentimiento de la familia de alegría. Entonces, es un sentimiento, ahora explico que es un sentimiento, que lo que va a hacer es estimularme, digamos un poco como florecerme. Me va a regar para que yo, bum, me expanda hacia afuera y me apetezca, bueno, pues explorar el mundo, proyectarme hacia afuera, ¿no? Y sigo con otra frase, aunque luego ya nos metemos en las expectativas. Y tenía la expectativa, tengo la expectativa de que salga todo muy bien. Ah, vale, vale, ya veo la diferencia, ¿eh? La ilusión es un sentimiento, vengo ilusionada y tengo la expectativa de que salga. La expectativa es otra cosa. Es ya todo un contenido cognitivo, una interpretación que hacemos desde nuestro pensamiento de la situación. O sea, que eso lo hacemos aquí, en la cabeza. Eso lo hacemos ahí, eso es. Vale. Empezamos por las ilusiones. Sí, sí. ¿Por qué es necesario que tengamos ilusiones? Si es que es necesario, hay gente que puede vivir sin ilusiones, pero... No, no es muy recomendable. No, ¿verdad? No. La ilusión es un sentimiento que, al ser de la familia de alegría, alegría es una emoción, es así, es una emoción básica. Los sentimientos es una emoción a la que le hemos hecho ya una interpretación. Es decir, hay una cognición y esa es toda la paleta de sentimientos. Las emociones básicas son cinco. Alegría, tristeza, enfado, miedo, asco, rechazo. Los sentimientos es una paleta, pues casi te diré casi interminable, de sentimientos que ya tienen que ver con una interpretación que hemos hecho. Entonces, dentro de cada emoción básica son como casas, son familias, donde se van metiendo sentimientos. Entonces, ilusión es de la familia de alegría. Entonces, yo tengo el sentimiento, me ilusiono con algo, cuando algo que me provoca alegría le hago una interpretación, pero todo esto es súper rápido, a la velocidad del rayo en nuestra mente, le hago una interpretación de... ¡Ah! ¡Qué bien! Ese diálogo, ese momento de diálogo conmigo misma, es lo que hace que genere ese sentimiento de ilusión. Es fundamental, porque esto me va a sacar de mi mundo interno y me va a proyectar hacia afuera. Y nos alimenta, de alguna manera, para seguir adelante, aún en la adversidad, pero si no tenemos esos pequeños momentos de decir, bueno... ¡Claro! ¡Claro! Lo que pasa es que también es un poco traicionero a veces. La ilusión, a ver, cuéntame, ¿por dónde ves tú la traición? Bueno, ilusionarse con algo que no va a ser posible puede traerte luego una frustración que te lleve a situaciones... Pienso, ¿no? Nos hemos ido a las expectativas. Ah, vale. Claro. Vale, vale. Eso no es la ilusión. Claro, la ilusión es cuando ante algo que tengo delante, ante una posibilidad, algo, digo... ¡Ah! ¡Qué ilusión! ¡Qué bien! ¡Me gusta! ¡Lo quiero! La expectativa, digamos un poco que es ya una interpretación, o sea, ya he construido algo, ya he puesto algo que yo espero ahí. Ya he proyectado algo que yo quiero. Como yo decía antes, ¿qué ilusión venir aquí? Tengo la expectativa, intento tener el control de que todo va a ir bien. Vale. Entonces, ahí ya meto, digamos, como mi parte de control, ya meto mi expectativa. Mis expectativas son mis deseos proyectados. Ante una ilusión, de alguna forma, es como algo que en un momento dado, en el mercado de la vida, ¿no? De pronto veo y digo, ¡ah! ¡Me apetece! ¡Oh! ¡Me apetece ese viaje! ¡Guau! ¡Cómo me apetece estudiar eso! O ¡cómo me apetece una cita con ese chico, esa chica que me gusta! La expectativa sería, me voy a ir de viaje y además voy a ir a hacer, y va a ir todo muy bien, porque además con esta chica que voy a quedar, con este chico va a ser genial, porque yo voy metiendo mi película ahí. Ya. Eso ya es más complejo y puede que no se, puede que no se desarrolle como pensamos. Ahí están los problemas. Pero antes de pasar a los problemas que expectativas no resueltas, o no fructificadas, pueden provocar, vamos a hablar de esas personas que dicen, es que yo ahora mismo no tengo una ilusión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Las veces que nos encontramos eso, suele haber algún pozo, algún rasgo depresivo. Normalmente no nos quedamos sin ilusiones. Aunque sean pequeñas cosas, tengo la ilusión de que esa semillita que planté el otro día salga muy bonita, una flor. Tengo la ilusión de pequeñas cosas cotidianas. Es muy raro que nos quedemos sin ilusión. Es muy raro que nos quedemos, si nos quedamos es que algo está pasando. En nuestro mundo emocional algo está pasando. Hay algo depresivo, hay algo ahí que de pronto denso me tira para abajo. No encontramos el color por ningún lado. Algo así, algo así. La falta de ilusión de manera continuada, hombre, un día no. Sí que hay que recogerlo un poco y ver qué está pasando ahí, porque sí que sería un rasgo, un signo de algo depresivo, un rasgo, una pincelada y eso hay que recogerlo. Claro, porque la ilusión no tiene por qué ser algo enorme, de conseguir algo muy importante. No es lo que tú decías, una plantita que te brota bien o pequeñas ilusiones. Pequeñas ilusiones. Es un sentimiento de la familia de alegría. Alegría de las cinco emociones básicas sería aquella que nos acerca a las ganas de vivir. Gracias a alegría tenemos ganas de vivir. Nos ilusionamos, como la mirada de un niño. Nos ilusionamos un poco un niño que tenemos dentro, una niña que tenemos dentro. De alguna forma se ilusiona con la vida. Vamos a hablar de expectativas, porque no sé por dónde van las expectativas ahora del personal. Yo no sé si las expectativas tienen que ver algo más con lo emocional o últimamente están muy centradas en lo material. Y bueno, no sé, vamos a ir desgranando un poco cuáles son las expectativas positivas que puede tener la gente y qué pasa si no se logran. Porque también, claro, la frustración es otro sentimiento que no sé de qué familia es, pero de la alegría no. No, entre enfado, tristeza. Frustración es más de la familia de enfado. Vale. Bueno, pues yo creo que lo primero es explicar un poco cómo funcionamos. Es muy importante entender, aunque sea de una manera muy básica, que las personas tenemos unos procesos cognitivos, es decir, continuamente tenemos un diálogo con nosotros mismos a través de los pensamientos. Ese diálogo es el que va a hacer que yo tenga una serie de sentimientos u otros. Los sentimientos no es algo que de pronto me ha llegado una varita mágica, ¿no? Y pin, ¿no? Y depende si es de helada buena. ¿Qué bien lo hace? ¡Pin! Es que yo soy muy psicodramatista. De hecho, soy psicodramatista. Entonces, claro, ¿no? Trabajo con técnicas dramáticas para trabajar procesos emocionales. Entonces, es verdad que me sale mi rama psicodramatista. Pero, claro, si la varita es de helada buena, entonces todo va a ir bien y me lleno de sentimientos positivos agradables. Y si es de la bruja mala del cuento, entonces... Pero, claro, ¿dónde está helada y dónde está la bruja mala? Pues no dejan de ser voces emocionales adentro de mí, diálogo interno. Si yo a mí misma me digo, pues vaya birria de viaje que tengo por delante. Ese es el pepito grillo. Pepito grillo es más la conciencia. Vale. Sí, ese que te dice, no, no, esto no está bien, no, aquello no, no hagas esto. No acierto una hoy. Me lo están diciendo abajo y es verdad. No acierto una. No es verdad abajo, eso no es verdad. Acierto muchas. Pero es verdad que pepito grillo sería más esa parte, digamos, que nos dice normativa, que nos dice, esto está bien, esto está mal. No, esto no lo hagas, no, es digamos como una parte normativa dentro de nosotros. Vale. Pero dentro del diálogo a veces hay partes emocionales más pesimistas, sería más como quizá la bruja del cuento, que se estropee esa fiesta, que vaya rollo de viaje. O el hada que dice, mira qué bonito, qué ilusión, qué bien lo podemos hacer. Esas voces adentro de nosotros, ese diálogo con nosotros mismos es el que genera diferentes estados emocionales. Entonces, ya estamos en el estado emocional y tenemos o ilusión o desilusión, desencanto. Vamos a pensar que tenemos ilusión y tenemos a la bruja y al hada aquí a la par. Pepito grillo no está. Aquí no está Pepito grillo. Bueno, en primer lugar, es que ese sería otro tema, que manejamos nuestro diálogo interior, ese es otro tema. Bueno, en principio lo ideal es escuchar ambas partes, pero ahora imagínate que una de ellas tiene mucho más peso y es una parte, digamos, exigente, que me pone expectativas. Sobre todo las expectativas van a ser del tipo, tengo que, debería. Cuando esas expectativas, tengo que hacer bien, me gustaría hacerlo bien, cuando esas expectativas son muy exigentes, muy rígidas, que no me dan posibilidad de fallo, no me dejan ser flexible, lo que va a suceder es que a nada que algo salga diferente a como yo lo he imaginado en mi mente, y siempre sale diferente, casi siempre sale diferente, no voy a tener capacidad de adaptación y se me van a frustrar las expectativas. Imagínate que yo acabo de conocer, no sé, a una chica que me encanta, y en vez de permitirme conocerla, pongo expectativas de lo que a mí me gustaría proyecto, lo que a mí me gustaría sobre esa persona, y cuando esa persona no se ajusta a lo que yo me he proyectado, me frustro. Ese es el peligro de las expectativas. Claro, claro, pero suele ser muy frecuente, porque las expectativas solamente te corresponden a ti, pero el mundo está rodeado de otras expectativas que no tienen nada que ver con la tuya. Sí, ahí cuando ya vamos cada uno con la nuestra, chocamos, pero es importante saber que las expectativas es algo que yo, desde mi mundo interior, proyecto en el afuera y no necesariamente tiene que corresponderse con el afuera. Lo ideal es que deje abierta la flexibilidad que me mueva en la ilusión sin poner demasiada expectativa. Cuantas más expectativas, más peligroso. Vale, entonces, para ir resumiendo, unos consejitos de Chelo Díaz, que siempre nos vienen muy bien. Unos consejitos para ir transitando la ilusión con alguna expectativa, pero no demasiado fuerte o que nos pueda provocar una frustración. ¿Qué tenemos que hacer? Para mí, bueno, medianamente bien. Por lo menos sin cargarnos de toda esa rigidez y de todo ese estrés emocional. Bueno, pues yo en primer lugar diría, cuida tu diálogo interior, cuídate mucho, mucho, mucho de utilizar en tu lenguaje, los tendría que, debería, las exigencias. Y empieza a cambiarlo por el quiero, me gustaría. Esto, para empezar, es para mí un básico. En segundo lugar, es mucho mejor que nos movamos en la experiencia sensitiva, que es la emoción, la sensación, el sentimiento, en la ilusión, experimento la ilusión, me permito sentir. Que eso es el presente. Es estar aquí sintiendo lo que siento y no tanto en la expectativa que sería ya una producción, o sea, es como ya ir con la cabeza por delante. Ya me he dejado al cuerpo atrás y ya voy con la cabeza por delante. Y eso es un futuro incierto. Efectivamente, ya me estoy moviendo en algo que no está en mi control. Vale. Entonces, voy a cuidar mucho el diálogo, que no sea exigente, y desde luego crítico, por supuesto, que no sea exigente, que sea desde la ilusión, desde me gustaría, o cómo me apetece, o no me gustaría, pero no lo hagas, ¿sí? O no me apetece. Y no tanto desde eso que nos gusta tanto a los seres humanos, que somos muy controladores, nos gusta tenerlo todo controlado, todo programado, y enseguida como que queremos saber dónde va a ir. No. Vive la experiencia. Permítete vivirlo. Ese sería el consejo. Claro, pero eso en el fondo es porque hay un miedo, ¿no? Claro. A lo que no conocemos. Claro. Fíjate cómo se nos abren temas, ¿no? Con este tema. Sí, sí. Salir de tu zona de confort es complicado. Claro, es que el control es una estrategia muy defensiva para, digamos, como calmar la inseguridad. Lo que pasa es que la inseguridad sería saludable, la seguridad sería saludable, que estuviera más bien puesta en que yo confío en mis capacidades para afrontar cualquier situación que no en intentar tener controlada cualquier situación. Bueno, es una diferencia que tenemos que tener muy en cuenta, disfrutar, tener ilusiones, pero no unas expectativas que de alguna forma bloqueen posibilidades, ¿no? Claro. Claro, claro. Lo inesperado, lo espontáneo. Eso es. Sí, sí. La expectativa, cuanto más encajada esté, claro, menos flexibilidad. Entonces, yo diría, vamos a movernos en la ilusión y no está nada mal decir, oye, pues me gustaría además que fuera de esta manera, pero desde me gustaría, no desde el tiene que ser de esta manera. Bien, bien. Yo creo que ha quedado muy claro. Pero Chelo Díaz siempre, siempre nos enseña mucho, está aquí quincenalmente y dentro de 15 días te volvemos a ver para hablar de otro asunto que seguro que va a interesar. Qué ilusión. Qué ilusión, pero no ponemos expectativas así rígidas, ¿verdad? No. Qué ilusión y ojalá sea así de agradable y como ha sido hoy, ¿no? Eso es. Me gustaría. Bueno, esta es muy primaveral y muy guapa. Jolín, ¿y tú? Nos vemos en 15 días. Muchas gracias, claro que sí. Venga, pues hasta entonces. Cuídate mucho. Adiós. Hacemos la segunda pausa en nuestro programa, en nuestro 8 Magazine Ávila, en directo siempre. Hoy es miércoles, 11 de mayo, aquí estamos, tenemos anuncios y volvemos para hablar de otras cosas, entre otras de las andanzas de Elena en sus directos. Bueno, pues estamos aquí de vuelta, después de hablar de psicología con Chelo Díaz. Son las 5 y 21, ¿puede ser? Me lo dice Óscar González Pato, que es el realizador, no García, que antes le he equivocado el nombre. Óscar González Pato, ahora me dice la hora que es, pero de momento yo les digo que tenemos aquí, ahora mismo, los directos de Elena. Y 20, me dice Óscar González Pato. Elena, muy buenas tardes, Ana, buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Me alegro. Ya de como de medio verano, ¿no? Estamos ahí, de una primavera subida. Un poquito calurosa. Vamos a estar ya... Bueno, no voy a decirlo. No, 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 estás ya bien colorada. Tienes ya un color... ¿Has estado a la playa? No. Pues hija, lo parece. Ya me gustaría. Ya me gustaría, pero es de tender la ropa en el patio. Bueno, oye, que también está bien, o dar un paseo, nada. La gente que os ponéis morena con nada, de verdad, es una envidia constante. Bueno, a ver, Elena, que hoy nos has traído unas cosas muy interesantes y sabemos además que tienes un montón de prisa porque te vas a hacer ahí tus directos y tus... Hay que seguir, hay que seguir. Esta chica no para, pero tiene siempre un momentito para nosotros y se lo agradecemos mucho. Sabemos que te tienes que ir pitando. Hay que estar contigo, hay que estar con nuestros espectadores, así que aunque haya que hacerlo en un plis, estamos. ¿Tú sabes que yo soy del barrio de la estación? No me digas. Sí, yo nací en el barrio de la estación. Fíjate, y tú teníamos ubicada por otros lares. Yo nací en el barrio de la estación y me gustan mucho las estaciones de trenes y los trenes. Pues entonces te va a gustar mucho el reportaje que vamos a ver a continuación porque el protagonista es... Un enamorado de los trenes. Bueno, él ha dedicado toda su vida a este medio de transporte porque fue maquinista de talgo durante, no sé si son ya más de 40 años. Entonces una vez que se jubiló dijo, no me puedo desprender de los trenes. ¿Qué hago? Pues él en su casa, en su municipio, pues lo que hizo fue una maqueta, bueno, y tiene más de 10 trenes, un pueblo creado. Uy, qué maravilla, por favor. Bueno, bueno, es que hasta un metro tiene. Buah, qué envidia. ¿Y dónde es? ¿De dónde es? En Aldea Seca. En Aldea Seca. Y ha sido hasta allí para ver a su casa a verlo. ¿Y has visto la maqueta? Y hasta me la puso en funcionamiento. Bueno, vamos a ver esta maqueta de trenes de este hombre, de este maquinista que lo lleva en la sangre. A mí me gustan muchísimo los trenes, lo voy a disfrutar. A ver ustedes. Pues casi, casi como si estuviésemos en una estación de verdad, porque es que me decía Juan que es que incluso tiene, vamos, la melodía como si fuese la voz de la megafonía para que cuando el tren da la salida, escucharlo como si estuviésemos allí. ¡Adelante, Juan! A ver cómo nos suena esta megafonía. Y ahora ya, Juan, yo creo que podemos poner con esa entrada los trenes. ¡Olé! ¿Y usted cómo los controla? Sabiendo las vías están señaladas, los semáforos también. Abro los semáforos y hago los cambios aquí. Ahora vuelvo otra vez a sacar el tren este. ¿Quién es el cambio hecho? Juan, claro, tantos años trabajando con trenes, imagino que es que para usted no tienen ningún tipo de secreto. Este tren tiene el misterio que es el primer tren que pasó la frontera sin parar. Antes había para pasar a Francia, para pasar a Suiza, había que bajar por Vau o en Daya y pasarse a un tren francés. Este pasaba sin parar. Y eso fue lo que yo, por lo que empecé y por lo que me cambié de Iberia a Tardo. Juan, me llama mucho la atención porque es que no nos falta ningún tipo de detalle, ni siquiera el metro. Y es que tenemos metro aquí abajo en el subsuelo, por así decirlo. ¿Y el metro cuánto tiempo también le pudo llevar a hacerlo, Juan? Pues a lo mejor una semana. ¿Una semana? Sí. ¿Qué metro es? ¿El metro de Barcelona, el metro de Madrid? El metro de Barcelona. El metro de Barcelona. ¿Lo conoce usted bien el metro de Barcelona? 37 años allí. ¡Ostras! Pero claro, Juan, yo me imagino... Ahora va a salir. Yo me imagino que todo esto requiere de muchísimo, muchísimo trabajo. Trabajo que usted ha desempeñado en este despachito que tiene por aquí, que vemos muchísimos cables. Pero, ¿en qué está trabajando ahora? Que me comentaba que, claro, esto le lleva a seguir trabajando a diario. ¿En qué se encuentra trabajando ahora? He estado reparando esta máquina que fallaba, esta máquina pequeñita que es de la escala N. Y ahora estoy haciendo un útil para limpiar las ruedas, porque las ruedas cogen polvo. De estar paradas cogen polvo y entonces estoy preparando un útil, otra invención mía, para ponerlas aquí al aire. Lo pongo así, entonces funciona y con una lija pequeñita lo voy limpiando. ¿Cuándo, Juan, por así decirlo, usted va a estar satisfecho de decir, ya, lo he acabado? Nunca. Usted va a seguir aquí trabajando siempre. Siempre estaré haciendo alguna innovación, algún invento o alguna cosa. Así me gusta, Juan. Pues yo creo que ya hemos hecho este repaso por ambas maquetas. Así que ahora ya lo que nos queda es disfrutar sabiamente de ellas y que ya en compañía de Juan me cuente muchísimos más secretos y anécdotas que tantos años en la profesión seguro que tiene para contarnos mucho más. Qué interesante esto de Juan, que era hombre de pocas palabras, eso quiere decir que es un tío de mente bueno. Y que ha estado muy pendiente siempre de sus vías cuando era maquinista. Bueno, la cantidad de anécdotas, porque luego sí que es cierto, oye, hay que reconocer que la cámara a lo mejor impone las primeras veces, pero luego con Juan pasamos un rato muy agradable ahí en su casa y la verdad que aprendimos un montón de cosas. Impresionante la maqueta esa. Bueno, sí, 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 sí. Es que una anécdota también que a nuestro compañero Oliver le hizo mucha gracia es que él tiene representado como la plaza de su pueblo y justo en la plaza de su pueblo hay una verbena y están tocando los tonis. Y es que dice Oliver que es que él los conoce. No sé si lo escucharás por ahí abajo. Está escuchándolos. Sí, sí. Bueno, cuando dijo los tonis son los tonis y me hizo mucha gracia porque yo, por ejemplo, no los conocía, pero a Oliver, vamos, feliz de la vida. De la moraña, dice. Sí, eso es, de la moraña. De pura cepa. Bueno, bueno. Sí, pero Ana, has dicho que tú naciste en el barrio de la estación. Sí. ¿Y tus hijas nacieron también allí? No, mis hijas ya nacieron en el centro de la ciudad, donde yo vivo ahora. ¿Y les diste el pecho? No pude. ¿No pudiste darles el pecho? No. Debe de ser un proceso que no todas las mujeres pueden hacerlo o cuando lo hacen, si son primerizas, pueden tener miedo o muchas dudas, muchos interrogantes. Entonces, pues en Ávila tenemos un club de madres lactantes que se reúnen todos los martes, están desde las cinco y media hasta las siete de la tarde, una cosita así, para ayudar a todas las primerizas o las que no sean primerizas, pero a lo mejor con un hijo a la hora de amantarlos sí que tienen algún tipo de problema. Pues oye, allí que se reúnen y dan muy sabios consejos. Y llevan ya mucho tiempo, ¿verdad? Pues creo que son más de diez años. Sí, todos los martes siguen reuniéndose. Creo que ahí donde Sanidad, en la calle San Juan de Rafa. Donde Sanidad, justo enfrente de la barraca, que yo ya sabes que hay un juego más por bares que por calles. Pues ahí, justo enfrente de la barraca, se reúnen todos los martes. Vale. ¿Y has estado allí con ellas? He estado allí con ellas y yo que todavía no me he puesto a dar el pecho, pero algunos consejos he aprendido. Bueno, pues es también importante saber cómo hay que hacerlo. Siempre es aconsejable, bueno, cuando no se puede, no se puede, pero siempre es muy aconsejable. Sí, efectivamente. Y estas mujeres ayudan mucho, ¿no? A quitar esos miedos, ¿verdad? Sí, y cualquier tipo de problema que pueda suponer, tanto para el bebé como para la madre. Oye, porque la atención en esos momentos tiene que estar, vamos, todo cuidado al milímetro. Bueno, pues vamos a ver eso. No sé si te puedes quedar con nosotros o te vas pitando ya. Te vas pitando ya. Creo que me voy a ir. Te vas pitando. Sí, porque estoy mirando el reloj. Creo que me voy a tener que ir yendo porque tenemos que seguir viajando y Ana, si me quedas en Capital, me quedaba, pero tengo que estar en otro municipio, así que me marcho corriendo. Pues le despedimos a Elena Rodríguez Cornejo, que viene a traernos sus directos siempre todos los miércoles. Gracias, Elena, por hacer el hueco. A vosotros, Ana, es un placer. Buen viaje ahora, cuidadito, y nos vienes luego a contar a dónde vas. La semana que viene. Venga. Venga, la semana que viene te cuento a lo que he ido a grabar hoy. ¿A lo que vas ahora? Sí. Sí, la quinta generación de esas tres. No te voy a decir más. No me digas más, pero la semana que viene nos lo cuentas. La semana que viene te lo cuento. Bueno, buen viaje y que salga muy bien el reportaje. Gracias. Nos quedamos de momento con ese otro reportaje que Elena hizo en la asociación Amalab, la asociación de madres lactantes, que tienen un trabajo ingente y además muy gratificante con muchas madres lactantes en estos momentos. Vamos a ver cómo lo hizo. Gracias, Elena. Gracias, Ana. Eso es. Aquí no se le cierran las puertas a nadie porque son muchos los que pueden tener esas dudas o los que vienen aquí, sobre todo, para dar esos consejos de cómo lo vivieron ellos y contarlo para así facilitarnos el día a día. Estamos con la presidenta de Amalab, con Almudena. Almudena, muy buenas tardes. Una asociación de madres lactantes, pero que abarca mucho más allá de la lactancia. Sí, a ver, es verdad que lo principal es el fomento de la lactancia, pero al final abarca todo lo que tiene que ver con la crianza de los bebés, porque no se contempla la lactancia si no tienes en cuenta todo lo que conlleva un bebé más allá de eso. Vosotros y vosotras sois prolactantes, por así decirlo. ¿Qué beneficios va a tener para nuestro bebé el que le demos el pecho? Son muchos los beneficios que se han demostrado tanto para madres como para los niños. Bueno, para los niños al final es el alimento más natural que existe realmente y es un alimento en el que no solamente le estás pasando nutrientes, sino que le estás pasando defensas, está piel con piel con la mamá, que es el refugio que ha tenido durante nueve meses, es calor, es cariño y es vínculo. O sea, hay mucho más allá de la parte de alimentación en la lactancia. Almudena, tú has sido madre, bueno, eres madre, lo que pasa es que ya tu niño ya tiene más de un añito y has pasado por ese periodo de dar el pecho constantemente y ahora también estás ofreciendo consejo a esas madres que incluso a lo mejor no son primerizas, ya tienen algún otro bebé, pero que ha sido distinto dar el pecho con el primer hijo respecto al segundo, porque no siempre es igual. No, a ver, al final cada persona es un mundo y eso incluye a los bebés, quiero decir. Hay bebés que parece, o sea, hay madres que en el primer bebé a lo mejor no han tenido ningún problema de lactancia, todo ha ido fluido, llega un segundo bebé y puede tener cualquier tipo de problema, desde el agarre, que el niño nazca con algún problema de frenillos, de algún problema en la boca, que hay que estudiar, hay que analizar y que muchas veces realmente se corrige simplemente viendo aquí o si vemos que hay algún problema que realmente es médico, pues se les deriva a la persona que corresponde para que pueda ayudar. Perfecto. Vamos a hablar también con alguna mami que está justo por aquí dando el pecho. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Charo. Charo, bueno, cuéntame por qué has decidido venir a estas reuniones de los martes. Pues la verdad es que el apoyo es muy importante y la lactancia tiene muchas etapas y nunca sabes cuándo te puede surgir algo y la experiencia de otras madres es vital. ¿Te ha ayudado mucho el venir aquí por algún tipo de consejo, recomendación? Sí. No te preocupes, si quieres, haciendo al pequeño ya vuelvo contigo. Pero es que también tenemos por aquí a una pareja de padres que son primerizos y que hoy incluso están aquí por primera vez. Vamos a hablar primero con el papi. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos llamamos? Diego. Diego, bueno, contadnos por qué habéis decidido venir en esta tarde. Para aprender consejitos y cosas. Porque da un poco de miedo esto de enfrentarse a la paternidad, ¿no? Así es, claro. Y la mami, por aquí que también vemos que está dando el pecho, ¿cómo están siendo estas primeras veces? Al principio bastante complicado y cada vez para pedir consejos y demás viene muy bien venir a preguntar. ¿Qué tipos de consejos te están dando o en qué has visto tú dificultades a la hora de dar el pecho a tu hijo? Nos encontramos bastante desamparadas a la hora de saber cómo poner al niño las posiciones, el tiempo de lactancia, el saber cómo tiene que comer, todo. Y claro, pues tienes que preguntarlo. Y mejor que preguntar a otras madres no es lo más fácil ahora mismo. Pero como decíamos, aquí la puerta también siempre está abierta a todo aquel que quiera venir. Y muchas de las personas que se están incorporando son abuelas porque, claro, pasan también mucho tiempo con los niños. Y a veces también está bien recordar algunos conocimientos. Muy buenas tardes. Porque no solamente hablamos en estas reuniones sobre lactancia, sino también a lo mejor alimentación o consejos para el día a día con los niños. Yo creo que es para compartir experiencias y a mí me parece una iniciativa muy envidiable porque en mi época realmente era muy difícil. O sea, el concepto era totalmente distinto y creo que esto es una cosa natural que se debe de normalizar. Y que, bueno, pues que es el compartir además cualquier tipo de experiencia, no solamente de la lactancia, pues da tranquilidad. Da una tranquilidad que a lo mejor en nuestras épocas pues era más difícil conseguir. En su caso usted viene con su unido que también vemos que sirve para que sociabilice con otros niños, que eso también es importante, el juntar a varios pequeños y ver ese comportamiento entre ellos. Y además es una experiencia muy enriquecedora porque ves otras experiencias, compartes los problemas y demás. Y bueno, pues la verdad es que es un privilegio esto de poder venir aquí. Muchísimas gracias. Voy a ver si recupero Almudena. Almudena, pásate por aquí, por fi. Porque hablábamos que esos otros temas que también tratáis, alimentación muy importante, de cara también cuando tienen que dejar de dar el pecho. Sí, efectivamente. Bueno, hay varias fases en las que necesitan un apoyo especial. Una es el momento de volver al trabajo. Al final son 16 semanas de baja de maternidad, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda estar seis meses solo dando el pecho o la lactancia. Entonces, pues es uno de los momentos que les cuesta mucho. Pero bueno, también va más allá. Pues eso, el momento en el que alguien se plantea que quiere despetar por lo que sea, pues también se les apoya, se les ayuda un poco con técnicas para que sea lo más llevadero para ambos, tanto para el niño como para la madre. Almudena, aquí en Amalab sois como unos 120 socios entre hombres, mujeres, pero también es muy importante que todas las mujeres a lo mejor que den a luz en Ávila, vamos a decir aquí porque vosotros estáis aquí en Ávila, que tengan conocimiento de esta asociación, ya no solamente incluso para que se hagan socios, sino por si con libre voluntad quieren acercarse aquí cada martes de 5 y media a 7. ¿Cuál es el primer paso, por así decirlo? ¿Cuál es esa primera recomendación que tú haces a una mujer que viene con dudas? ¿La postura a lo mejor? ¿Qué es lo primero que tratas? Bueno, lo primero preguntarles qué tal están ellas y qué es lo que notan. Al final, quien mejor conoce a sus bebés desde el principio son las mamás. Entonces, que te cuenten un poco su experiencia, qué les está siendo más fácil, qué les está siendo más difícil y ya sobre eso ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo y resolviendo las necesidades que veamos. Y el agarre, por supuesto, siempre se intenta evaluar para ver si tiene algún problema o alguna necesidad. Muchísimas gracias, Almudena. Pues fíjate qué grupo tan maravilloso aquí para solventar todas las dudas y claro, muy importante también es que entre merienda y merienda que hacen los pequeños también se queden jugando. Así que, oye, tienen aquí un divertimento que si entre los juguetes, los cuentos y demás que yo me voy a quedar aquí con este grupo de madres tan simpáticas que a mí todavía la maternidad me queda un poco lejos pero así voy yo un poquito simpatizando con los niños. La veo yo a Elena muy entregada, he de decir, pero bueno, como ya se ha ido lo digo y ella no me puede contestar, pero ha estado muy interesante este reportaje de Amalá, Madres lactantes, en el que participan madres lactantes, padres, abuelas, abuelos, en fin, esto es una comunidad en la que se trabaja muy bien con los pequeños y para los pequeños. Un reportaje muy ameno el que nos ha traído Elena, que ya no está con nosotros porque se ha ido pitando a hacer otro asunto que nos va a traer la semana que viene. Recuerden, vamos a hacer una pausa para enfilar luego ya nuestra recta final que es, como siempre, musical. Algo más de 15 minutos, nos quedan para llegar a las 5 de la tarde, 15 minutos que vamos a aprovechar muy bien para hablar de música, de un proyecto. Tiene por nombre Overcraft, es el nombre del grupo del que vamos a hablar en estos momentos con dos de sus componentes, aunque los otros dos, que los van a poder ver luego, están también aquí en plató, pero los tenemos apartados y sin micrófono. Nos hubiera gustado que estuvieran aquí los cuatro y que hubieran hecho música en directo, no ha podido ser de momento, pero les emplazamos a que lo hagan otro día, porque ya saben que nos gusta terminar con música en directo, en esta ocasión será un vídeo, pero sí vamos a poder hablar del proyecto Overcraft con Juan Carlos Delgado. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Y con Miguel Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Vocalista, teclista, ¿no? Efectivamente. ¿Compositores también o no? También. También hacemos algo. Sí. Y tenemos ahí entre bambalinas a los otros dos componentes, decirnos sus nombres, por favor. Pues ahí está Raúl. Raúl. Y Javier. A ver, a ver, Raúl, que no se le ve todavía. Raúl y... Y Javier. Y Javier. Raúl y Javier, que también forman parte de este grupo, Overcraft. A mí me gustaría, Juan Carlos, empezamos contigo. Primero que nos hables un poco de la historia del grupo y del nombre. ¿Por qué Overcraft? Pues el tema del nombre es sencillo, porque Overcraft es un aparato que funciona sobre cualquier terreno, ¿no? Anda igual sobre el suelo, sobre polvo, piedras, caminos o sobre agua. Y como la base del grupo lo que hace es musicar el pop tradicional de las últimas décadas, y hay un montón de gente de muchos, con unos caracteres absolutamente distintos, la idea es hacer que pasamos por encima de todo ese compendio de situaciones y admitimos a todo el mundo debajo de nosotros. Esa es la historia del nombre. Bien. ¿Y lleváis mucho tiempo con este proyecto? Pues el proyecto debe llevar un par de años, un par de años, un par de temporadas, una cosa así, o tres, quizá. Es que se nos pasa el tiempo volando. Ya llevamos dos de pandemia, que han sido como dos años borrados del calendario, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, sí. O sea que tres añitos por ahí con el proyecto. Sin embargo, Miguel, yo a ti te conozco también de toda la vida, igual que a Juan Carlos, igual que a los compañeros que han venido con vosotros, de toda la vida haciendo música, ¿no? De toda la vida. Y yo creo que, por lo menos nosotros, los cuatro, los cuatro. Y mucha gente que hay en Ávila, pues les pasa lo mismo, muchos músicos. Yo empecé, pues, ya de pequeño eso, hasta que a mi padre le convencí para que me compraron una guitarra, y a partir de ahí, pues ya está hecha. Y luego sí, lo que pasa es que yo me he dedicado más un poco a la música mía, a la música propia, a componer, hasta que, bueno, por circunstancias, pues nos conocimos y tal, y por qué no empezamos a tocar, y por qué nos probamos y tal, y hasta hoy. Y nos gustó el invento. Tú, Miguel, eres vocalista del grupo en este momento, ¿no? Sí. Cantar, aparte de la guitarra que... Guitarra acústica y vocalista. Sí, sí, sí. Bueno, y tus composiciones siguen estando por ahí, o sea, tú... Sí, yo normalmente me gusta. De hecho, luego, aparte de mías propias, luego tenemos conjunta que hemos metido ya en el grupo, ya tocamos alguna hecha por nosotros. Claro, porque Juan Carlos ya vino en otra ocasión aquí a Ocho Magazine Ávila a hablarnos de otros proyectos, ¿verdad? Sí. De composición, básicamente, ¿no? Sí, era... vinimos para... con motivo de la... bandas sonoras de los vídeos de José Luis Rodríguez. Así es, sí, sí. Y ahí simultáneamente estamos haciendo también los de Vicente, los vídeos de Ávila Natural. Nuestro compañero Vicente García, sí, sí. Toda la música de Ávila Natural ahora es mía. Ah, muy bien. Espero que os guste. Sí, nos encanta. Sí, claro, es bastante bien. Sí, además es un remanso de par. El momentito de Ávila es así de natural. Se trata de eso, hay que buscar ahí un poco de tranquilidad. Sí. Bueno, vamos a hablar de Overcraft, del proyecto, que lleváis tres años fraguando. Habladnos, ceclista, vocalista, ¿qué más? A ver, ellos dos que los tenemos ahí. Está en batería y bajo. Y entonces, ahí está la sección rítmica. Y nosotros hacemos los arreglos y las floriturillas. Bueno, decía Miguel que él se ha dedicado a componer buena parte de su vida. No sé si incorporáis a este proyecto composiciones propias o son versiones. Tú hablabas de versionear, versionar. El proyecto en principio nace como un grupo para versiones. Lo que pasa es que ya hace tiempo que empezamos a hacer composiciones propias para ir incorporando al repertorio. Y ahora lo que hacemos es, tenemos dos franquicias distintas. Con una de las franquicias seguimos haciendo lo que hacíamos, que es música pop de las últimas cuatro o cinco décadas. Ya me da miedo contarlas. Y con esa franquicia utilizamos algunas de nuestras composiciones. Y luego, por otro lado, el proyecto de este año, la aventura de este año, ha hecho un homenaje a los secretos. Y entonces hacemos un concierto íntegramente de canciones de los secretos, que está teniendo bastante buena aceptación. A ver, a ver, Miguel. Entonces ya habéis hecho algunas actuaciones, estáis moviéndoos por ahí. Cuéntame qué agenda tenéis. Sí, bueno, para este año, bueno, venimos de estos dos años que ha sido un verdadero desastre. Un desastre. En todos los sentidos. En este no podía ser de otra manera. Y parece que este año ya la cosa está empezando a moverse. Y sí, ya tenemos varias fechas ahí cogidas. Y yo creo que el verano va a ser bastante mejor. Yo creo que, en principio, bien. Y este año nos empezamos casi, dependiendo como eso, pero casi todo haremos de lo que dice Juan Carlos de secretos, que tenemos, que es con lo que vamos a empezar. Y estamos muy ilusionados en hacer el tema este, porque es un grupo que encima nos encanta a los cuatro. Y empezamos con secretos, con secretos, con secretos. Y la verdad es que nos encanta tocar las canciones. Todos de secretos sin ningún problema. Bueno, Juan Carlos, entonces, estáis ahí ahora un poco implicados en la música de los secretos, pero seguís haciendo cosas. Y la otra franquicia. Contadnos un poco. Hombre, ahora viene una época, yo creo que este verano va a ser un verano potente para el mundo de la música, en todos los sentidos. Entre otras cosas, porque la gente tiene muchísimas ganas de... De vivir. Efectivamente, de tener actividades que han estado restringidas durante tanto tiempo. Y entonces, de hecho, pues miren, la ciudad está ahora moviéndose el festival de primavera-verano. Ayer estuvieron hablándonos de él, precisamente su dirección. Ahora estamos organizando el festival de jazz de Ávila, con una asociación cultural que se llama Asociación Cultural San Segundo. Sí. Y con colaboración del ayuntamiento y algunas otras entidades, y se está montando un festival con un alcance muy interesante. Muy interesante. Yo espero que salga bien para en sucesivas ocasiones que se pueda repetir. ¿Y vosotros ahí? Nosotros ahí no tenemos nada que hacer. No, no, pero yo quiero hablar de vuestro proyecto. ¿Dónde os emplazáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, no sé. Bueno, pues nosotros ahora estamos intentando coger las fechas de cerrar algunos conciertos más. Sí que tendremos yo creo que media docena organizados ya, o seis o siete. Y bueno, tampoco queremos prodigarnos demasiado, pero sí coger algún conciertito más. Nos interesaría. ¿Miguel? Y sobre todo eso, y sobre todo básicamente disfrutar nosotros con los conciertos, creo que disfrutamos los cuatro muchísimo, y sobre todo intentar que toda la gente que está allí a ese concierto disfruten igual que nosotros. Entonces esa es, creo que casi todos los músicos van por ahí, pero esa es nuestra prioridad, que la gente se pase un ratito, una o dos horas agradable, y nosotros también lo disfrutemos. ¿Os juntáis mucho para ensayar, más o menos? Pues ahora estamos más o menos dos días a la semana, un par de horas o una cosa así, y... Yo creo que más de dos horas. Sí, bueno, a veces... Luego pasa el tiempo, pasa el tiempo, ¿verdad? Como nos gusta, pues claro, os vais liando y liando, ¿no? ¿Qué hora hay? Madre, sí. ¡Uy, madre, me están esperando en casa! Hora de cenar, por favor. Madre mía, claro, porque cada uno tiene una vida, ¿no?, su vida, aunque ya, bueno, no tenéis hijos pequeños, a lo mejor, ¿qué es lo que más puede...? Ahora tenemos nietos que... Ahora tenéis nietos, bueno, que también, ¿no? O peor, eso es. Bueno, ¿y cuáles son las salas o los espacios en los que os encontráis más cómodos a la hora de montar un concierto? Bueno, en realidad, nosotros podemos hacer un concierto interior para 80 o 100 personas, tranquilamente, pero hemos llegado a montar conciertos para 3.000 personas, o sea, estamos tanto dentro como fuera, estamos bien. El caso es que la gente tenga ganas de oír música e implicarse, porque nosotros siempre nos implicamos hasta al tope. Es tener razón, Miguel, porque realmente nosotros no vamos a ir a tocar, vamos a disfrutar, o sea, vamos a pasarlo bien y eso irradiarlo y que la gente participe. Intentamos que participe la gente dentro del concierto, ¿no?, intentando que canten algunas de las letras y ese tipo de cosas. Claro, son canciones, en este caso versiones de Los Secretos, muy conocidas, yo creo, por el gran público. Muchas son muy conocidas, otras no tanto, pero realmente evangelizamos un poco en ese sentido para que la gente las conozca, porque funciona muy bien. Bueno, habéis preparado un vídeo que es con el que vamos a acabar 8 Magazine Avila Hoy, nos gustaría haberles tenido aquí en directo, no podía ser en este momento, pero os emplazamos a que vengáis en directo con vuestros chismes, aquí, a tocar en directo. De momento tenemos un vídeo que nos han preparado de una canción emblemática, Volver a ser un niño de Los Secretos, porque esta canción, ¿cómo la habéis grabado?, contadme cualquiera de los dos. Bueno, hay Juan Carlos que ha sido casi el artífice de... Pues realmente es una... hemos grabado el vídeo porque la gente nos pedía donde teníamos música colgada para poder oírnos, aunque fuera para contratarnos, hay que decir, estando en el mundo, y no teníamos nada subido a ningún sitio, entonces hemos preparado un par de vídeos, este era el primero que hicimos, y lo hicimos, toda la realización se ha hecho con un teléfono móvil y con la mesa que llevamos al escenario para tocar, y un dado doméstico. No hay más medios y ni más pretensiones tampoco. No ha quedado mal, yo creo que ha quedado bien, y sabiendo cómo se ha hecho, con las condiciones que se ha hecho, pues se puede valorar. Lo vamos a ver porque vamos a terminar 8 Magazine Ávila con este vídeo, volver a ser un niño de los secretos con la versión de Overcraft. Dos de sus componentes, Miguel Jiménez y Juan Carlos Delgado han estado hablando con nosotros, los otros dos los tenemos ahí en Bambalina, no se olviden, están también aquí presentes. Y a cualquiera, en cualquier caso, a los cuatro os agradezco muchísimo que hayáis venido en directo para hablar con nosotros, para hablarnos de vuestro proyecto. Esta es vuestra casa, siempre que queráis contarnos más cosas o algún concierto que vayáis a tener, bueno, tenéis las puertas abiertas, nada más que decírmelo y os hacemos el hueco. Muchas gracias. Y prontito, a ver si os podemos tener aquí en plató, a los cuatro, tocando, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos con esta canción, Volver a ser un niño, es además un mensaje que les lanzamos a todos ustedes, muy optimista, también es una canción de los secretos con una versión de Overcraft, sus miembros han estado hoy con nosotros y con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene, ya saben que el martes a las cuatro y media tenemos una nueva cita en directo para compartir con ustedes un tiempo de televisión que siempre es para nosotros, por lo menos, muy gratificante. Hasta entonces, cuídense mucho, siempre se lo decimos y sean todos los felices que puedan, ojalá sea mucho. Hasta el martes que viene. Con la inocencia más graciosa, que apaga el tono de la rosa, con ese brillo que te vuelve un niño, llegaste con vos y tal cosa. Después de andar a la deriva, por mares turbios de bebida, como un chiquillo, cuando de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo. Volver a ser un niño, volver a ser un niño, volver a ser un niño. Volver a ser un niño, volver a ser un niño. Después del tiempo que he perdido En aventuras sin sentido Te siento solo y a la vez perdido Solo porque me has sonreído Y pido volver a ser un niño 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con la inocencia tan graciosa Que cambia el nombre de las cosas Con ese brillo que te quita el frío Cuando las noches son lluviosas Volver a ser un niño 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 Volver a ser un niño